Muy buenas, amigos culés, ¿qué tal estamos? Todo indica que va a haber una gran revolución en el Barcelona este verano, en todas las líneas del equipo, y una de ellas va a ser la más retocada, el centro del campo. Con el brasileño Arthur con un pie y medio en la Juve, y con la más que probable salida de Ibar Rakitic y Arturo Vidal, el club tiene una tarea dura y poco tiempo para solucionar este problema. Pues atentos a esta noticia de última hora. Un medio holandés muy importante asegura que el Barça ya tiene atado a uno de los mejores jugadores de Holanda. Se trata de nada más y nada menos que del centrocampista del Ajax de 23 años de edad, Donny van de Beek. El mismo medio afirma que el jugador acaba de rechazar a Real Madrid con el deseo de jugar en el Barcelona junto con su amigo y compatriota Frinky de Jong. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.